Les presentamos las noticias de hoy martes 26 de julio Capturado presuntos responsables de robo agravado En Puerto Barrio y Zaval fue capturado Abraham Alfredo Tobar Ardón De 31 años en cumplimiento a una orden de apresión por el delito de robo agravado Tres capturados por delitos contra la mujer Maynor Alexander Kamey Katu de 28 años fue detenido en el kilómetro 34 de la ruta interamericana En cumplimiento a una orden emitida por un juzgado de Chimaltenango Acusado de violación con agravación de la pena En otro caso investigadores de la dipanda capturaron a José Aníbal Medina Fajardo de 38 años En la aldea Entre Ríos, Puerto Barrio y Zaval Requerido por un juzgado de ese departamento por el delito de violencia contra la mujer En su manifestación física en el ámbito privado En lo que va de este año, las estadísticas de la Comisaría 61 reportan 40 capturados por el delito de violencia contra la mujer Investigadores de la DEI detuvieron en la aldea Pueblo Nuevo Usumatlán Zacapa En seguimiento a una denuncia ingresada al teléfono 110 alertando sobre la presencia de una persona sospechosa En el callejón San Jorge 3, en la aldea El Serinal Barberena Santa Rosa Agentes de la PNC acudieron al lugar sorprendiendo a José Noel Castellanos Aguilar de 24 años portando de manera ilegal un revólver con registro borrado Por lo que fue capturado y puesto a disposición de un juzgado Otro presunto coyote capturado llevaba en un autobús a 32 venezolanos y un cubano En el kilómetro 70.5 de la ruta interamericana sector de Pacicia Chimaltenango Agentes de la PNC le marcaron el alto al piloto de un autobús Donde localizaron a 32 personas provenientes de Venezuela y una de Cuba Entre ellos 5 menores de edad que ingresaron al país sin realizar los trámites migratorios Marero Salvatrucha capturado cuando recibía dinero de extorsión En operativo contra las extorsiones, policía de Dispanda detuvieron a Wemfrey José de Paz López de 21 años, presunto integrante de la Marra Salvatrucha En la 1 calle B y 8 avenida, Colonia Lourdes, zona 16 Cuando recibía un paquete que simulaba 5.000 cristales de una extorsión Que les realizaba a una familia del área PNC libera a víctimas de secuestro y captura a dos hombres La Policía Nacional Civil, PNC, informó la noche de este lunes que una persona había sido secuestrada Fue liberada sana y salva en Mazatenango, Xuchitepeque Las autoridades también reportaron la captura de dos de los captores Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!